¡Fanatico! ¡Lo mejor del pueblo! ¡Eh! 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 ¡Onto nivel! ¡Onto nivel! ¡Onto nivel! ¡Onto nivel! ¡Vamos, Vujos! 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 ¡Vajoracruz! ¡A la luna vez, porque nos cuesta el plato! ¡Ay, que vaya el moreno! ¡A la luna vez, porque nos cuesta el plato! ¿Qué cosa vamos a llevar cuando nos vamos a morir? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!